Música Cerca de 300 alumnos y personal docente de la Escuela Primaria Gavino Barreda, ubicada en la zona centro de Tampico, se mantienen en las aulas soportando las altas temperaturas, todo ello ante la falta de sistema de aire acondicionado, ante la carencia de transformador, que abastezca de energía a los equipos en los salones de clases. Marta Hernández Puga, directora del plantel, explicó que esta solicitud del transformador la han venido solicitando desde hace varios meses a diversas dependencias, solo con promesas, pero hasta la fecha nada en concreto, hecho que genera a los alumnos continúan enfrentando el problema de intenso calor. Sí, bastante, tenemos bastante situación de calor. El problema es el mismo, ¿no? El transformador que es insuficiente para... para abastecer que se puedan prender los climas, de hecho están los climas, pero están todos apagados. ¿Este problema ya cuánto tiene? Pues desde a mediados de mayo, a mayo, estuvimos varios días sin luz incluso, esperando a comisión que viniera a arreglarnos ahí el medidor que se había quemado. Bueno, hemos tenido detonaciones en la caja de fusibles. Obviamente durante estos días pues se siente más el calor. Bastante, bastante, los niños son los que lo están padeciendo bastante. La responsable del plantel platicó que vienen implementando diversas estrategias para que los alumnos se sientan más cómodos, pero sobre todo que no se vean afectados en su situación de salud. El platico que la cuestión de la solicitud de un transformador que se requiere, pues ya se ha tocado todas las puertas. A Litife, a la Secretaría de Educación, bueno, ahora sí que estamos esperando el apoyo, ¿verdad? Hemos visto que han realizado diversas estrategias pues para contrarrestar, ¿no? Sí, pues desde permitirles la entrada con ropa ligera, que vengan con sus botellitas de agua hidratado. Incluso hay papás que toman la decisión de que se lo lleven temprano, se lo llevan porque aquí es escuela de tiempo completo. Después de las dos de la tarde el calor es insoportable aquí en la zona. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.